We gon' get a little reset Con mi crew, pero bellos, bellos, bellos Quieren pegarse, eso yo lo sé Pero no podrán, el talento lo tiene mi clan Van a enloquecer, ustedes no pueden ver Que ya no pesan, míralo como lloran Hacen el intento, movimiento Pero para ustedes que la mañana es un gran tormento Lo que les voy diciendo, sigan nosotros, sigan jodiendo A todos vamos a aprenderlo Quieren sacarse el clavo Como lloran Lo tienen enterrado Lo que buscan Fama, dinero, con mi crew, pero bellos Ni un centavo Y aún quieren sacarse el clavo Como lloran Lo tienen enterrado Lo que buscan Fama, dinero, con mi crew, pero bellos Bacha, bacha, bacha Dicen voy Ellos te tiran la piedra y dicen yo no fui La puya que tiraste dicen no es pa' ti Aunque esconden la mano Voy a acabar con los bingus Bingus Ellos te tiran la piedra y dicen yo no fui La puya que tiraste dicen no es pa' ti Y aunque esconden la mano Voy a acabar con los bingus Tiran su puya, hacen su puya cuando tiro yo Ponen su cara de malo Van a la radio, marco el mentario Esos conmigo, yo no le tengo pánico Cuando vas a ver, no puedes creer que el que mal habló Nunca la cara te dio Quieren sacarse el clavo Como lloran Lo tienen enterrado Lo que buscan Fama, dinero, con mi crew, pero bellos Ni un centavo Quieren sacarse el clavo Como lloran Lo tienen enterrado Lo que buscan Fama, dinero, con mi crew, pero bellos